Todo una reina, el día de hoy fue tratada mamatila Gracias a Dios de que ya terminamos mamatila ¿Cómo se siente? Feliz Feliz ¿Qué le gusta mamatila? La pechuga, la pierna, lo que te le gusta Amigos, ya hemos terminado el día de hoy Y las chicas van a repartir Usted pida a su gusto mamatila Que usted acá debe de ser tratada como se lo merece Entonces ya se asó esto amigos Ya las chicas se están repartiendo Entonces vamos a compartir un día con ella Ella hace rato me estaba contando una anécdota Si supieran todo lo que nosotros contamos detrás de cámara Son historias de ella que son bastante bonitas Me estaba contando De que su finado esposo Díaz antes de que falleciera Le dijo de que la iba a llevar a Shela ¿Verdad? Si Ajá ¿Cómo fue que se lo contó? Cuéntale al público así como me lo contó a mí Él quería llevarme a conocer Ajá Porque él ya conocía ya Y me dice es bien bonito mi hija Bien saludable el clima De repente te voy a llevarme Pero ya no puedo ya Lamentable ¿verdad? Así es Que tenga buen provecho mamatila Espero que lo disfrute Aquí las chicas se lo hicieron con todo su corazón Usted quiere una alita pero yo le hago una alita con pechuga No me coma Ahí ve Una alita con todo y pechuga Ajá Así es Nosotros se lo hicimos con todo corazón Esto no solo es parte de nosotros tres Después de nosotros hay otras tres personas Que también me imagino que han de estar orgullosos de ser guatemaltecos De apoyar De ayudar al prójimo ¿verdad? Así es Así de que ella se está orando Y hay que respetar ¿verdad amigo? Bueno entonces nosotros vamos a Le vamos a servir su aguita también Ahí está Ahí está Entonces ya mamatila ya va a probar Está rico Está rico Nosotros podemos cocinar un poquito ¿verdad? No ¿Qué opina de las chicas? Están buenas para cocinar Gracias El pollito debería probar también para Ya lo vamos a probar Primero el caldito Primero el caldito en la alita Primera dice mi mamá Le voy a servir su aguita Así es Aquí están las chicas serviciales el día de hoy Prestando mucha atención Mucha dedicación a todo esto ¿verdad? Beatriz ¿Cómo salió? Está rica Está rica Está rica La rica ¿Quién la hizo cuál? Nosotros ya cocinamos con salita Nos o otros Nosotros no somos expertos en cocinar Pero sí la hacemos un poquito Así es Ahí está mamatila Me estaba contando que Sí Sí, sí No, no importa Discúlpeme usted que la interrumpa Quiero que me disculpe Su hijo Usted me estaba contando que no estudia En este caso que es su nieto Segundo primaria se quedó ¿verdad? Sí Sí, entonces que lamentable que muchacho No haya estudiado ¿verdad? Sí Ajá A mí me duele Me parte Como me dijo él El estudio sirve mamá Pero ¿Qué hiciera de mí? Me dice Si yo no saliera a ganar En que sea por día Me dice Él aguantáramos hambre Y no A ver Sí A ver Que ella no se vio ya Sí Y la historia De esta casa Me estaba contando De que Su esposo Cuando aquí en la costa sur Estaba la algodonera ¿Cómo es? Donde había bastante Algodonera Algodonera Así es verdad Le pude decir Porque así se me complica bastante Todo lo que es el algodón Cuando se trabaja acá Su esposo ahorró bastante Para construir esta hermosa casa ¿Verdad? Sí Ajá Entonces Pero a veces Aquí creo que Tiene unos inconvenientes Algo así Me estaba diciendo Hace rato Ajá Entonces amigos Vamos a Ella tiene inconveniente Con su casita Porque dice que Me están cobrando Le están cobrando algo De un dinero De la De la casa Es como Como un impuesto Ajá Pero ella Como No tiene Cómo pagarlo ¿Verdad? Entonces dice que A ella le están metiendo miedo Que le van a su casita Sí Mi consejo es De que hay que averiguar Bien con nuestras autoridades A veces las personas Nos meten Cosas en la cabeza En la cabeza Y a veces nos meten miedo Hay que ir con las autoridades Respectivas Primero Dios Con la ayuda de Dios Todo se puede Así es Andrita ¿Qué tal? Que no has hablado Yo creo que el sabor No te ha dejado Es que no puedo creer Que pueda cocinar Ajá Ya les puede dar El ok a las patojas Para que se casen Mire ¿Para que nos podemos casar? ¿Para que nos podemos casar? ¿Ya podemos cocinar? Si ustedes quieren casar Ajá Mamá Tila Le voy a hacer una pregunta Según usted ¿Cómo mira las patojas? ¿Son solteras O son casadas? Sí Yo tengo dos nenes Pero No estoy con el papá de ellos Ya que Hubieron inconvenientes No podemos vivir Como se da cuenta Que a veces no No La relación no funciona La relación no funciona Entonces me quedé sola Con mis nenes Pero sí saco delante A mis niños Y pongámona Que no sé Si usted me escuchó Y a ratos Que dije Que tengo que ir a la niña A la escuela Entonces entre un rato Tal vez entre unas dos O una hora Voy a llevar a la niña A la escuela Entonces yo estoy con esa pena Yo ando con eso Y así ¿Verdad? Pero Porque uno de mamá Ama a sus hijos Y quiere darles un buen ejemplo Mamá Tila Mamá Tila Antes de que se eche el próximo Ocao Perdón Unas palabras Para todos aquellos Que nos miran De cómo se sintió usted De que nosotros Hayamos venido acá A compartir con usted Y Un poquito de víveres Que le trajimos ¿Verdad? Feliz Gracias a Dios Porque yo no No esperaba Esa bendición Yo les agradezco Bastante Y el señor Tiene que cuidar Donde quiera que anden Con bendición Que no les pase nada Porque Ya ve que hoy En ese tiempo Lo dejan a uno Todos quedan Lajados Los carros Camionetas Motos Y no le No le ponen importancia A uno Y ha tirado Es raro Que de verdad Tiene Conciencia Y dice Pues yo lo golpeé Si tiene dinero Yo voy a ayudar Ah no Ahora se levantan Y salen huyendo Gracias a Dios Yo le pido al señor Por ustedes Que anden Aquí Anden Anden con bendición Y nuestro padre Celestial Va a dar el cuidado De ustedes Gracias Gracias Y Dios me la bendiga Y estamos contentos De estar acá Como usted Y pues nosotros También le vamos A pedir a Dios Como le digo No es Ni primera Ni última Vez De que nosotros Estemos acá Entonces aquí Ya está Beatriz Ya contenta Le voy a dar Una vista Como es que salió Al fin El caldo Este es un caldo Es un caldito Acá ¿Cuál es un caldito? Muy poquito Me dieron Me dieron Aquí hay más Alona Me dieron Hay que echarle más caldo ¿Verdad? No No Es que dice que muy poquito Le dieron Porque le di Le di Le di gran pedazo De pechuga Y le di la alita Como ella me costó Una alita Vaya Le parto la alita Pero le partí El pedazo de pechuga También Que coma No tenga pena Y aquí estamos nosotros Acá está el caldito Miren que rico Caliente Y acá está el pollito asado Bueno en resumen Aquí está todo Y ahí tenemos El pollo Y acá le vamos a guardar A su nietecito Cuando él venga Porque el nietecito Anda ayudando A hacer sus trabajitos ¿Verdad? Que él se va a ayudar Para traerle el alimento A ella ¿Verdad? También para ayudarla Un poco A pesar de que Él está pequeño Apenas tiene 16 años Pero primero Dios Todo es posible Le digo yo a ella De verdad Y los sueños se cumplen Así es Entonces Personas como su nieto Deberíamos de tener Bueno que todos fuéramos así De que Nos gusta emprender Nos gusta ir a trabajar Ganarnos el dinero Honradamente Lamentablemente a nosotros Nos han criticado mucho ¿Verdad? De que no trabajamos Y eso es totalmente falso Como se los dije En el primer video De que para mí Grabar videos Es un hobby Este es mi pasatiempo Es como mi horario De descanso Podríamos decirle Entonces Yo tengo mi trabajo En la tarde Ajá En la tarde Más los fines de semana Que yo tengo más Más chance Entonces Nosotros A mí me gusta compartir Y les dije La idea sabe De quién fue Hay que ser realista También Hay que darle los créditos A la persona Que nos trajo acá El medio por el cual Y es de aplaudirle Es a Sandrita Desde su corazón Nació Vamos a ir a visitar A ella Porque yo la he visto Y me dijo Yo la conozco Y sé que es buena persona Yo la he visto Nada más De vista Nunca había hablado Pero uno con ver Sabe y conoce Las personas Ajá Nosotros ya sabemos Nosotros ya sabemos Qué es lo que vamos a hacer Y ya Había ratito Nos decía Sandra Vamos a ir con ella La quiero sorprender Ajá Entonces amigos Así es de que Vamos llegando Allá al final De este videíto Vamos a despedirnos Con Mamatila Que nos dé Un último consejo Para nosotros Seguir adelante Vamos a ver Qué nos aconseja Todo lo que les digo Que sigan adelante En su trabajito Y Dios los va a bendecir Donde quiera que andan Y los va a cuidar ¿Verdad? Él va a andar Por medio nuestro Y yo voy a estar orando Por ustedes Donde quiera que anden Ajá Primero yo No les pasa nada Así Porque lo que andan haciendo Es Es una gran cosa Una gran bendición Ajá Y unas palabras Unas palabras Para todo El televidente El suscriptor Que nos ve a nosotros También El señor ¿Verdad? Los cuide Los guardias Que no quiera Que anden Compartiendo ¿Verdad? Lo bueno Así es Gracias Mamatila Amigos Fue un gusto Llevarles esta serie Lo hicimos con todo corazón Y de todo amor Con todo el amor posible Soy Chapin Tiene nuevo Algo nuevo Para ustedes Disfrútenlo Si quieren tomarnos Como ejemplo Háganlo Y si no Pues estaremos Agradecidos Con su vista Gracias Bendiciones Para todos ustedes Chicos y chicas Hasta la próxima Adiós ¿Verdad?